La noticia desde la calle está en tu radio, móvil en el aire. Te escuchamos, Gabriel. Gabriel, me encuentro aquí en el anfitriatro municipal con Marcos Barlatey, el director de turismo, cultura, educación y deporte. Ajá. Él nos va a contar sobre, bueno, ya están armando el escenario, así que aquí es mejor que ir para que nos cuente cómo va todo, ¿no? Bien, muy bien. Marcos. Danilo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Bueno. ¿Han comenzado ahí la colocación de las estructuras del escenario? Sí, sí. Ayer, ya aproximadamente a las 8 de la mañana, empezaron a llegar los camiones con las estructuras. Se hizo el replanteo de cómo ir al escenario y ya se empezó a levantar. Y bueno, hoy ya también desde temprano están trabajando. Les va a llevar más o menos, estimamos, hasta el miércoles a la noche o jueves a la mañana para poder terminar lo que es la parte de estructura con el techo y el piso colocado. Marcos, ¿la estructura es similar a la de los otros años? Es un poco más grande. Ajá. El escenario el año pasado tenía 12 metros de boca y este año va a tener 18. ¿18? Así que es considerablemente más amplio en lo ancho. Así que digo la boca del escenario, no los laterales porque... Pero sí lo que es el escenario va a ser casi 6 metros más amplio. ¿Fue algún requisito por la pantalla, la iluminación? No, un gusto nuestro. O sea, consideramos que se luce mucho más el espectáculo con un escenario más amplio. No solamente para la parte de los músicos, sino también de los ballets. Y además porque permite... Más ancho es, más visibilidad tiene sobre los laterales. Así que el juego es simplemente eso. Marcos, ¿y cuánto demanda el armado de esa estructura? ¿Qué es lo que te han dicho? Mirá, miércoles a la noche o jueves a la mañana ya tiene que estar... La estructura armada con el techo colocado. Y en este momento están con el armado del piso, del escenario. Para el pre-festival solamente lo que se arma es eso, más luces y sonido y una pantalla más chica que son proveedores locales. Y después el martes o miércoles de la semana próxima ya ingresa pantalla 10x5 adentro del escenario, pantallas laterales de 3x5. El sonido y las luces que ya vamos a tener para el festival, con el tema del seguimiento de cámaras y demás. Pero eso recién la semana que viene. Ya esta semana para el pre vamos a tener todo lo que es el escenario armado y las estructuras como van a quedar para el festival mayor. O sea, digamos, todo lo que va a ser la parte escenográfica va a estar dada por pantallas gigantes. Sí, sí, sí. Para el festival mayor va a haber mucha pantalla, una pantalla muy grande, o sea 50 metros de pantalla dentro del escenario, de fondo. Y bueno, sí, 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 la verdad que va a quedar muy lindo. Qué imponente va a ser, ¿eh? Sí, sí. Convengamos que el escenario es grande, pero 50 metros de pantalla adentro va a ser todo el fondo en realidad. Así que eso más las pantallas laterales, bueno, consideramos que va a quedar estéticamente muy lindo para la puesta en escena de lo que va a ser el festival. Bueno, ojalá este año también se pueda concretar que Baradero tenga su obra propia de todo el techo, ¿no? Sí, ojalá. La realidad es que estamos mes a mes siguiendo ese expediente. Hay una empresa prejudicataria, está en la comisión evaluadora esa empresa, así que, bueno, el expediente avanzó muchísimo y lo que falta es que se adjudiquen los recursos para poder iniciarlo. Así que todos los meses, la verdad que es una de las preocupaciones de las cosas que queremos que se hagan y por eso consultamos mes a mes, el expediente se va moviendo, no en los tiempos que nos gustaría, pero el expediente va avanzando. Marcos, están escuchando ustedes al secretario de Cultura, Marcos Barlatay. Te pregunto respecto de los artesanos. Hubo un debate muy arduo en los últimos días respecto de los costos que debían abonar los artesanos de Baradero para la instalación de un puesto en la feria que se va a montar tanto ya en los próximos días. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que se ha definido con respecto a eso? No, no, bueno, lo que son artesanos, emprendedores e instituciones de la ciudad no van a pagar. Van a tener la posibilidad de estar a partir desde el viernes 8 hasta el día 17 de corrido, si es que lo desean, en la Plaza Mitre y ellos no pagan. Los que sí pagan son los artesanos que no son de la ciudad, los revendedores, o sea, si hay algún puesto de reventa, sí paga, aunque sea local. Y después los que... la parte gastronómica, de los carros gastronómicos que están sobre la calle Rodríguez, también pagan un canon, pero el resto, artesanos, emprendedores locales e instituciones no van a pagar. Y la posibilidad de estar 10 días en la plaza y sin ningún costo. ¿Y para las instituciones se ha pensado también, por ejemplo, que puedan colocar cantinas? Sí, sí, exactamente eso. Tenemos varias instituciones anotadas, se ha canalizado todo desde la dirección de turismo en el puerto para que se puedan anotar ahí y se le piden los requisitos básicos que es libreta sanitaria, rebas y es que van a vender alcohol y nada más, pero van a poder estar con una cantina sin ningún costo. Marcos, y por último, ¿todavía tienen tiempo los artesanos de inscribirse? ¿Cómo es? Mirá, hasta ayer había un número importante y los lugares estaban asignados. Cualquier consulta, eso directamente pueden ir a la oficina de turismo hasta las 13 horas y anotarse ahí si es que hay lugar, las chicas le van a informar. Yo la verdad que en el seguimiento ese del día a día no lo tengo, sí la parte de ayer que había muchos inscriptos y que ya prácticamente no había lugares disponibles para sumar más. Bien. Bueno, recordar que este fin de semana la venta de las entradas va a ser allí en el anfiteatro, ¿no? Sí, el viernes, el sábado y el domingo en el anfiteatro, en la boletería del anfiteatro desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas y desde las 19 hasta las 22. Como se va a estar realizando el pre varadero, la idea es también vender a la noche por la gente que se acerca a ver el pre, que recordemos que es gratuito y que quien quiera comprar su entrada lo pueda hacer también ya estando acá. Así que durante el fin de semana se van a vender en horario de mañana y de tarde-noche también. Decime, al festival ¿se puede ir con sillitas o eso? ¿Al festival? Sí. Sí, por el momento sí. Nosotros los años anteriores fuimos evaluando noche a noche el tema de la capacidad y de lo que nos iba quedando disponible debido a la venta de entradas y en alguna noche tomamos la decisión de que no se pueda ingresar con reposera porque iba a ser incómodo para la gente que iba a estar con la reposera e incómodo para la gente que estaba en el campo parada entonces lo iremos resolviendo noche a noche y lógicamente saldrá la información como corresponde y como lo hemos hecho pensaba uno puede ir y decirte que has parado pero gente mayor gente que tiene que dificultar Sí, bueno la circunstancia que nos ha llevado a tomar esa decisión en alguna noche fue puntualmente la noche de Abel Pinto y de Luciano Pereira el año pasado que había muchísimas entradas vendidas y sabíamos que si mucha gente se acercaba con su reposera se iba a generar una discusión incluso entre el mismo público y lo que buscamos fue evitarla porque después uno lo ve que la gente estaba muy muy apretada entonces por eso se lleva a tomar esa decisión de lo contrario no tenemos ningún problema pueden entrar con la reposera van a poder entrar con la heladerita como todos los años lo hacen así que en ese aspecto no se modificó nada te mando un abrazo gracias por habernos atendido abrazo grande Danilo nos vemos saludos el secretario de cultura Marcos Barate hablando con nosotros bueno allí comenzó el montaje de la estructura del escenario en el anfiteatro que más Gabriel desde ahí nada más para ver desde acá Danilo muy bien aguardamos un contacto contigo nuevamente en un rato perfecto gracias hasta luego hasta luego desde cualquier lugar si es noticia está en tu radio cada mañana hay un espacio donde informarse cada mañana hay un lugar donde escucharse